5 y media de la mañana, todas las cámaras en las maletas Voy saliendo Cuenten el día, va a ser la luna Acabamos de tener un pequeño desayuno Me parecía un gran desayuno, ahora viene el desayuno de verdad Este es el jet que nos va a estar llevando ahora hasta la pista 20 personas Se nos lleva Hablando con el capitán aquí en la cabina Increíble, ya eso es otro tipo de historia Bajándonos aquí del jet Un vuelo de 15 minutos nada más Bien rápido Especial Estamos en el desierto de Mojavillá Aquí es donde Honda aprueba todos sus autos Y aquí es donde están a nosotros Para probar el Civic SI en la pista que usan para hacer sus pruebas Admitieron que hay serpientes, que hay coyotes, que hay tortugas Que si matas a uno o que si se atraviesa uno en el medio de la carretera No puedes parar, tienes que pasarle por arriba Esa parte no me gustó mucho Pero bueno, hay muchos equipares Los que quieran respirar candela Tienen que esperar el Honda Civic Type R Que lo vamos a probar en unos días De momento, Honda Civic SI Para todos los entusiastas Pero le va a gustar mucho este auto Estoy seguro de eso Que frío hace ¡Shit! Del modelo regular, que es la diferencia Si se fijan aquí Esta entrada de aire Que no es una entrada de aire Que es más bien un adorno Estoy hablando de esto aquí Un adorno Dos versiones Sedán y Coupe Si yo lo compro Compro el Coupe Ruedas de alloy de 19 pulgadas Y el disco de freno 12 pulgadas y media Grandísimo para frenarlo Por detrás hay una diferencia grande ¿Qué tenemos? El alerón Bueno, en el sedán este de cuatro puertas Tenemos este alerón más pequeño Pero en el Coupe El alerón es grande y se levanta Para mí es mucho más lindo Y de lo que más habla la gente De la salida de aire lindísima Que tiene así alargada Vienen dos tubos Y se juntan en algún momento Y sale así Pero como diseño está fenomenal Muy linda Aquí en el lado del pasajero Tenemos una cámara Para cuando tú vas a doblar a la derecha Te ayude El piloto no la tiene Pero ya vi cómo funciona Me encanta Me gusta mucho Porque no tienes que preocuparte Por mirar por el espejo La cámara es súper ancha Ve todo desde aquí Buenísima La cámara de reversa Tiene tres modos aquí para verla Uno súper ancho Uno más al centro Y uno súper cerrado Para ver seguro lo que hay ahí mismo Al pie del carro Yo lo dejo en ese Esta versión S-Ai También llega con los pedales Metálicos Se ven bien bonitos Bueno, los pasajeros aquí atrás No van a ir nada incómodo Hay espacio suficiente No hay mucha conexión De ningún tipo aquí atrás Una lucecita para aguantarse Nada más Pero van a ir cómodos Aquí tengo para poner dos vasos Y me estoy muriendo de frío Aquí parece que murió un perrito No había visto En la carretera si veo cruces Pero me paré Porque esta es de un perrito Wow Ayer estuve en la pista Lo pude correr muy bien Pero primero le voy a decir Que no me gustó el auto Lo tengo en el modo Sport Cuando lo pongo en el modo Sport Todo el tablero se pone rojo Por supuesto Cambia Casi todos los autos Que tienen el modo Sport Cuando uno lo cambia El tablero cambia un poquito El volante Para mí Yo lo sentía muy suave Lo que es el handling Yo necesito un volante un poco más duro No sé El Type-Arc Cuando lo probemos Si será un poco más duro Pero eso fue lo único que no me gustó ¿Qué me gusta del auto? Bueno El auto tiene buen precio El auto es bonito El auto camina bien El auto se siente rico Me encanta La caja manual De seis velocidades Con los cambios cortos Porque es muy difícil Cuando tú te montas Un Civic regular Con esa CVT Y venden como pan caliente O sea Eso No hay que ni de dudarlo O sea Venden como pan caliente Hace un año y pico Cuando presentaron El nuevo Civic Hasta ahora Han vendido medio millón No dan abasto Todos los que hacen Lo venden Entonces Eso Me encanta la caja Cambios cortos Responde bien Rápido Y Se diferencia también En las costuras Rojas que tienen Y los asientos de piloto Que tengo Que están también especiales Todo eso Hace la diferencia De este auto Y Van a vender también Un montón Eso se los digo de entrada El control del volumen En el auto Digital Lo voy a bajar Completo Para poder hablarle A ustedes un poquito Bueno Ayer En la pista Corrí el auto Bastante bien Y me puse contento Porque Cada vez que voy en la pista Voy mejorando Y lo noto Inmediatamente La mejora Voy mejorando Mejorando O sea En otras palabras Estoy aprendiendo A correr en una pista Y a correr bien Eso me gusta mucho Porque Me encantaría Hacerlo más seguido Me encantaría Hacerlo más seguido En las pistas Como estoy aprendiendo El carro En las curvas Puedes lograr ponerlo Un poquito de lado Pero cuando estás trabajando Con un auto De tracción frontal Eso es muy difícil Lograrlo Casi imposible El motor es el mismo Que encontramos En el Honda Civic regular A este lograron sacarle Más caballos de fuerza Ahora 205 caballos 192 de torque Cuatro cilindros Tengo el freno aquí Electrónico Esa es otra de las cosas Que yo siempre me quedo Con el otro freno ¿Qué más les puedo decir De aquí adentro? Ayer tuvimos la oportunidad También de meterle Un poquito en la tierra Cuando fuimos a los aviones Porque estos carros También hacen rally Y yo quería ver Tenía un poco de miedo Que nos quedáramos atascados Ya saben la historia De nosotros Que siempre nos quedamos Atascados en todas partes Se comportó bastante bien Tengo buena visibilidad Para todas partes Ya les comenté De la cámara Del espejo Del pasajero Bueno pues ya lo saben Si no están suscritos A mi canal Pueden suscribirse Y si ya están suscritos Pueden recomendar a un amigo Espero que les gusten Los vlogs Que estoy haciendo Estoy tratando De hacer unos diarios Pero para mi Es un poco difícil Por cuestión de tiempo Y... Pero lo voy a lograr Ese es el plan El plan es hacer unos diarios Aunque sean cortos Que sean de 5, 6, 10 minutos No sé Ya veré como lo logro Ok ya voy a la segunda vuelta Con el mismo instructor Que tuve la primera Ya se ha un poco de Lo siento lo bien Lo siento Bien Se metabolic aquí Bien bien Real smooth, real smooth. Excellent, ran all high, looking good, rolling all the power. Looked much more comfortable the second time out, obviously, right? Yeah. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Excelente trabajo! Sí, un poco de trabajo ahí, ¿verdad? Aquí se unen las placas de los dos continentes y es un lugar fenomenal estamos cuatro mil y pico de pie de altura bajando al centro, buenísimo aquí, me encantó bueno, estábamos esperando para volar el drone aquí abajo bueno, aquí abajo y subir, claro pero no queríamos tener problemas con nadie yo no vi ningún sign que decía no drones o sea que esto es un parque pero no decía parque nacional esto es extremo pero todo con mucho cuidado tranquilidad ¡Suscríbete! 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 Estoy respirando aire puro pero ¡Qué altura! ¡Qué altura! ¡Qué altura! ¡Qué altura! ¡Yo soy del plano! Un par de saludos porque si no lo hago ahora después se me olvida y no lo hago Wilmer Farfán que está en Colombia te mando saludos mi amigo ¿Cómo estás? Bater Crespo Sánchez de Bolivia que cumplió 15 años no sé cuándo lo cumpliste sé que me escribiste hace poco te mando saludos Gualdemar Calabuy te mando saludos no me dijiste nunca dónde estás si me dices dónde estás te mando saludos en el lugar Julio Müller Núñez Los Ángeles, Chile ¿Cómo están? Javier Gómez Caucunes, Chile no sé si lo pronuncié bien Benny Trejo de Osaka, México le quiero mandar un saludo muy especial tengo dos amigos muy especiales míos en Junco, Puerto Rico Jonathan Vázquez y su esposa Tiffany que siempre me escriben van a tener un bebé pronto ya les mando felicitaciones sigan viendo mis videos vamos a seguir en Tostalco nos vemos en Puerto Rico en cualquier momento